Dios nos bendiga en esta tarde, damos gracias al Señor de la misericordia, damos gracias al Señor por su infinito amor y esta bella oportunidad de una vez más poder realizar este servicio delante de su presencia, amén así que Dios nos bendiga y también aquellos que, algunos que se vayan a conectar, que el Señor le pueda bendecir, amén y pueda compartir este servicio, amén, así que Dios les bendiga, Dios bendiga también, está con nosotros nuestro hermano Daniel que está bien preocupado de él, pero gracias al Señor Dios ya nos dio la oportunidad de poder saber de él así que damos gracias al Señor por eso, amén, así que Dios nos bendiga, Dios bendiga a Daniel, amén y bueno, esperando que alguno pueda aparecer por ahí al servicio, amén vamos a comenzar entonces orándose al Señor porque sabemos que el hombre nada puede hacer, amén el hombre nada puede hacer sin la ayuda del Señor, así que vamos a orar al Señor Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, nos dirigimos a tu presencia en el nombre poderoso de Jesús dándote gracias por tu infinita misericordia, dándote gracias por tu infinito amor Señor, dándote gracias porque Señor tú eres bueno y porque tienes misericordia de nuestras vidas Señor amado y aún un día más nos permite poder estar delante de tu presencia yo te pido que Señor tenga piedad de nosotros, tenga misericordia y que el Espíritu Santo tome el dominio, tome el control de este servicio Señor que tendremos a tu presencia, lávanos y límpianos con la sangre de Cristo, unge nuestras vidas Señor amado, de la mollera hasta las plantas de los pies, perdona nuestros pensamientos todo lo que no es tuyo en nuestras vidas, Dios mío, todo lo que puede estar en el corazón Señor amado, gracias por todo y queremos comenzar este servicio bajo tu bendición esperando Señor que lo que hagamos sea agradable delante de tu presencia muchas gracias y bendice nuestras vidas en esta tarde Señor amado y comenzamos este servicio bajo tu bendición por Jesucristo nuestro Salvador, amén, amén glorifiquemos al Señor, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén cantamos la primera alabanza que tenga nuestra hermana del Codo, amén gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil Señor amén al oír tu voz en los potentes brueros Mi bestia, el sol es un serí Mi corazón entonará tu canción Acrandecer, acrandecer Mi corazón entonará tu canción Acrandecer, acrandecer Gloria al Señor Amén, amén Gloria al Señor Gracias a tu Dios Gracias Espíritu Santo Amén, amén Al recorrer los montes y los valles Y ver unas bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Amén 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 Mi corazón en toda la canción Cuán grande es él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Sí, Señor Adoramos, Padre, gracias en el nombre de Jesús Gracias, Padre Cuando el Señor le abre a su presencia Anuncio gran al cielo de esplendor Me adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón en toda la canción Amén Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Señor Oh, Dios Gracias, Señor Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Señor Gracias, Señor Glorifiquemos al Señor Gloria a Dios Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Que Dios nos bendiga Amén Estamos, de cierta manera, contentos Porque podemos estar delante de la presencia del Señor Y poder adorar su nombre Y poder exaltar su santo nombre Amén Así que Dios nos bendiga Dios bendiga Si hay alguno que ya está conectado Que el Señor le pueda bendecir Amén Amén Gloria al Señor Seguimos cantando al Señor Amén Con el amor Amén Seguimos cantando al Señor Gloria a Dios Amén Amén Vamos escalando pedaños Amén 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 Vamos mirando esa cruz, sigamos el camino a costos, conquisto es mucho mejor, la bien y la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar a veces me siento de mí, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, bien he visto en muchas verdad, a veces me siento de mí, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, bien he visto y ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, vamos escalando peldaño, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino a costos, conquisto es mucho mejor, vamos escalando peldaño, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino a costos, conquisto es mucho mejor, ya viene la bien ofensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya viene la bien ofensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya no voy a llorar, alzo mis manos al cielo, bien he visto en fuerzas, ven A veces me siento delir, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, bien he visto en fuerzas, Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en vida, por eso quiero estar ahí Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar ahí Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Jesús de Nazaret, la forma mi vida Jesús de Nazaret, la forma mi vida Jesús de Nazaret, la forma mi vida Jesús de la Salud transformó mi vida Jesús de la Salud transformó mi vida Jesús de la Salud El niño de los valles se vistió de gloria El niño de los valles se vistió de gloria El niño de los valles se vistió de gloria El niño de los valles se vistió de gloria El niño de los valles se vistió de gloria El niño de los valles se vistió de gloria El hilo de los ayer, la rosa de Salón perfumó mi alma, la rosa de Salón perfumó mi alma, la rosa de Salón. El hilo de los ayer, la rosa de Salón perfumó mi alma, la rosa de Salón perfumó mi alma, la rosa de Salón. La rosa de Salón perfumó mi alma, la rosa de Salón perfumó mi alma, la rosa de Salón. La rosa de Salón perfumó mi alma, la rosa de Salón perfumó mi alma, la rosa de Salón. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Damos gracias al Señor por su fidelidad. Amén. Porque dice la palabra del Señor que a pesar que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Así que Dios nos bendiga, vamos a tener una pequeña lectura de la palabra del Señor. Hermana Cati me acompaña allí en el Salmo 40. Amén. Salmo 40, 1 y 2. Gloria al Señor. Saludamos a si hay algunos que ya están conectados en esta tarde. Dios les bendiga. Amén. Salmo 40. Sí, Salmo 40. Gloria al Señor. ¿Del uno al don? Del uno al don, el uno y el dos. Amén. Salmo 40. Lo le enseñó. En Salmo 40 del uno, uno y dos. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Amén. Gloria al Señor. En un proceso. Amén. Tal vez metido, como decía ahí, en el pozo de la desesperación. En el lodo, el lodo cenagoso. Pero el Señor y enderezó sus pies, dice, y los puso sobre peña, sobre la roca. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tal vez nosotros, algún momento de nuestras vidas, hemos vivido estos procesos donde solemos estar allí, en el pozo, ¿no es cierto?, de la desesperación, de la angustia, de la, tal vez de la tristeza, del dolor. Pero dice que este salmista, bendito sea el nombre del Señor, clamó a Jehová. Esa es la, la, digamos, la garantía. Bendito sea el nombre del Señor, que él clamó a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Pues la palabra del Señor dice, el que pide, recibe, el que busca, haya, aquel que toca, se le abrirá. O sea que este salmista fue a las plantas de Dios. Este salmista fue a Jehová. Él clamó, dobló sus rodillas, sus rodillas de Dios, y Dios le oyó. Y por eso que le puso sobre peña, sobre roca. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé lo que puede estar viviendo en esta tarde, pero aquí está el poderoso gigante. Aquí está el eterno, el príncipe de paz, el Emanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el Señor, que él será contra nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Que bendiga a nuestro hermano Daniel, que está con nosotros. Y que pueda irse bendecido a su hogar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y que la lección de este salmo es que este hombre clamó a Dios, pidió a Dios, gimió a Dios, y Dios le oyó. Amén. Así que nosotros no tenemos que dejar de clamar al Señor, porque en algún momento en el tiempo de Dios, en el tiempo de Cairos, en el tiempo del Señor, Dios, él obra misericordia. Amén. Así que estamos acá para adorar el nombre del Señor, aquí estamos para exaltar su nombre, y para rendirle toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Así que Dios les bendiga, vamos a seguir cantando al Señor para la gloria de su nombre, para después ya estar clamando al Señor, y allí vamos a continuar con el servicio. Usted pueda compartir este servicio. Amén. Dios les bendiga, seguimos cantando al Señor. Gloria a Dios. 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 Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. En la calle cuesta, mi alma a ti te aclara, yo quiero más de ti. La luz que está muy cerca, no te alejes de mí, mi alma a ti te clama. Amén. Tú crees el Señor, en mí por tu confianza, hoy llevo toda calentar. Amén. Hoy puedo comprender, Señor, de donde me escogiste, de lo más bien del mundo, tu mano me atrasó, tu gracia y tu perdón, Señor. Mi vida reformó, hoy yo te doy la gracia, mi bendito Salvador, hoy puedo comprender, Señor, de donde me escogiste, de lo más bien del mundo, tu mano me atrasó, tu gracia y tu perdón, Señor, mi vida transformó, hoy yo te doy la gracia, mi bendito Salvador, Amén, Amén. Te adoramos, Señor, gracias, Señor, Dios mío, porque te has desamparado, Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Padre, tú eres justo, Dios, tú eres justo, Padre. La luz te está muy cerca, no te alejes de mí, mi alma a ti te clama, Amén. Tú me dices, Señor, de donde me escogiste, de lo más bien del mundo, tu mano me atrasó, Amén. Tu gracia y tu perdón, Señor, mi vida transformó, Amén. Hoy yo te doy la gracia, mi bendito Salvador, hoy puedo comprender, Señor, de donde me escogiste, de lo más bien del mundo, tu mano me alcanzó, tu mano me alcanzó, tu gracia y tu perdón, Señor, mi vida transformó, hoy yo te doy la gracia, mi bendito Salvador, hoy puedo comprender, Señor, de donde me escogiste, de lo más bien del mundo, tu mano me alcanzó, tu mano me alcanzó, tu gracia y tu perdón, Señor, mi vida transformó, hoy yo te doy la gracia, mi bendito Salvador, Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor de la gloria, oh Señor, Te doy la gracia, tu amor, Él es tu amor, eres tu, eres tu, mi Jesús, Así es la fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, mi Jesús El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, mi Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, mi Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo la adoro Ahí me siente la unción Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo la adoro Ahí me siente la unción El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, mi Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, mi Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo la adoro Porque cuando yo la adoro Ahí me siente la unción Aleluya Aleluya Sí, señora Adoramos, señora Aunque el diablo Aunque el diablo se levante Aunque el diablo se levante Contra mí Así No soy vencedor No soy vencedor Eres el hombre de Jesús Aunque el diablo se levante Aunque el diablo se levante Contra mí Yo soy vencedor Yo soy vencedor En el nombre de Jesús Porque Cristo lo venció Porque Cristo lo venció En la cruz Así es En la cruz Amén Amén Lo hizo por ti Lo hizo por mí Lo hizo por amor Amén Porque Cristo lo venció Porque Cristo lo venció Amén Amén En la cruz Lo hizo por Dios Lo hizo por ti Lo hizo por mí Lo hizo por amor Amén 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 Lo hizo por Dios Lo hizo por amor Lo hizo por Dios Porque Cristo lo venció, porque Cristo lo venció Él es tú Lo hizo por ti, lo hizo por mí Lo hizo por amor Cristo lo venció En la cruz del Calvario Y lo siguió públicamente Sí, Señor Glorifiquemos al Señor Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Bendito sea el nombre del Señor Cristo lo venció en la cruz Amén Que dice allí en Colosenses que le exhibió públicamente Amén El León lo pensó que había ganado Pero Cristo lo venció allí en la cruz Amén Otorgándonos a nosotros la victoria Amén Así que no tengamos un pensamiento negativo Sino que pensemos que el que está con nosotros El más poderoso que el que está afuera Amén Bendito sea el nombre del Señor En Él tenemos esperanza Como decía la prédica del día domingo En Él tenemos esperanza No como el mundo que no tiene esperanza Pero así como mi hermano Daniel Y todos los que están conectados en esta tarde Bendito sea el nombre del Señor Tenemos esperanza Aleluya en Cristo Amén Dios les bendiga Vamos a orar al Señor Vamos a tener una palabra de oración Delante de su presencia Porque Sin Él nada podemos hacer Amén Vamos a orar al Señor Inclamos nuestros rostros Oramos al Señor Padre eterno Nos dirigimos a tu presencia Primero Señor Dándote gracias Porque Si no fuera por ti Nosotros Nada seríamos Señor amado Pero fuera de ti Nada somos Señor Y tú eres quien pone el querer Como hacer las cosas Dios mío Yo te pido en esta tarde Dios mío Tú sabes que En nuestro corazón En nuestro corazón Hay necesidad Tú conoces Cuál es nuestra necesidad Que tenemos Por lo tanto Señora A ti clamamos En el nombre de Jesús Tu palabra dice Que todo lo que pidamos En el nombre de Jesús Al Padre Sería hecho Por lo tanto Nos dirigimos a tu presencia No en el nombre De alguna institución Aleluya O del gobierno De los políticos No Señor Nos dirigimos En el nombre de Jesús Delante de tu presencia Para pedirte En esta tarde Que tengas misericordia De nuestra vida Señor amado Que nos libre De todo mal Dios mío Que Señor Tu presencia Nos siga acompañando Padre A pesar que a veces Somos infieles A veces somos ingratos Dios mío Pero aquí estamos Delante de tu presencia Reconociendo La dependencia Que tenemos en ti Pues somos Pobres de espíritu Señor Por lo tanto Como somos Pobres de espíritu Cada día Te necesitamos Señor amado Puedas bendecir Nuestra vida En esta hora Puedas bendecirnos Padre A través del espíritu Santo Y a través De la palabra Señor Padre Yo te ruego Por el cuaderno Donde hay una lista De personas Que han pedido Y han solicitado Dios mío Oración Señor Dios mío Pues se lo traemos A tu memoria Señor amado Para que Obres misericordia De quien quieras Tener misericordia Porque Tu palabra Lo dice Que tu tienes misericordia De quien quieres Tener misericordia Por lo tanto Yo te pido Por la lista De personas De este cuaderno Tengas misericordia Tengas piedad De cada uno De ellos Señor amado Y dentro De tu voluntad Tu seas Obrando misericordia Señor amado Padre Te rogamos Por la lista De este cuaderno Dios mío Señor Incluyendo A todos Nuestros hermanos Que han estado Con nosotros Te pedimos Por nuestra hermana Lady Por su hijo José Te pedimos Padre eterno Por mi hermano José Ricardo Te pedimos Por tanto Por Richard Señor amado Dios mío Nuestra fe Es que un momento Algún momento Del camino Tu obrarás Misericordia Y tu pondrás El sentir En el corazón Aleluya Señor amado De nuestros hermanos Que puedan buscar Tu rostro Señor amado Padre Gracias Muchas gracias Por tu fidelidad Muchas gracias Por tu misericordia Y yo te ruego Que sigas con nosotros Dios mío Y también nos perdones Porque a veces Somos infieles Dios mío A veces somos Ingratos Dios Pero tu permaneces Fiel Señor Gracias por todo Creemos a la promesa Padre Señor amado De que Oh Dios Estás con nosotros Tu palabra dice Aunque hubieran Dos o tres Congregados En tu nombre Tú estarías En medio de ellos Señor Y sé que estás aquí Porque habemos Más que dos Más que tres En este lugar Más los que están Conectados En esta tarde Señor Bendice sus vidas También Dios mío Y a través de las palabras También les puedes Alentar un momento Más Señor Gracias por todo Y bendice nuestra vida Y lávanos en tu sangre Señor Muchas gracias Te lo pedimos Todos por Jesús Nuestro Salvador Amén Y amén Glorifiquemos al Señor Gloria a Dios Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Amén Cantamos Hermana Cati Amén Un par de cánticos más Y nos fue un cántico De oración Para ya echar A la palabra Amén Gloria al Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Me está llamando Amén Está con los brazos sabiantos ¿Qué dice Padre? En este día para ti ¿Qué dice nuestra tira? Él ha visto tu lloro Él ha visto tus lágrimas Él ha visto tu soledad Y tu silencio Has guardado silencio Has guardado silencio Levantando tu amor La abandonación Para tu Padre No he estado allí No he estado allí Es mi Espíritu Santo Que te da la victoria Es mi Espíritu Santo El que te toca y te deja El que te toca y te deja Te levanta y te da la victoria Es mi Espíritu Santo Es mi Espíritu Santo Es mi Espíritu Santo Que te da la victoria Es mi Espíritu Santo Es mi Espíritu Santo El que te toca y te deja El que te toca y te deja Por el Rey Por el Rey Cuando tus rodillas toquen el suelo Tu corazón tocará del cielo No duele tu vida Tu estás pidiendo Te quiero estar pidiendo Él ha visto tu dolor Él ha visto tus lágrimas Él ha visto tu soledad Y en tu silencio Y en tu silencio Has guardado silencio Has guardado silencio Levantando mi amor Levantando mi corazón Levantando mi corazón No he estado allí No he estado allí Y en tu silencio Es mi Espíritu Santo Es mi Espíritu Santo Que te da la victoria Es mi Espíritu Santo Es mi Espíritu Santo El que te toca y te llena El que levanta Y te da la victoria Es mi Espíritu Santo Es mi Espíritu Santo Que te da la victoria Es mi Espíritu Santo Es mi Espíritu Santo El que te toca y te llena Es mi Espíritu Santo 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 Glorifiquemos al Señor Gloria a Dios Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Amén Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo La Trinidad Amén Y así glorificamos al Señor A través de No cierto En la misión donde estamos congregándonos nosotros Ellos así glorifican al Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Bendito sea el nombre del Señor Que Dios nos bendiga Ya vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor Amén Así que voy a pedirle a nuestros hermanos Que están conectados Que están conectados Y mi hermano Daniel ahí también No sé si le puedo prestar la Biblia Vamos a ir a San Juan Capítulo 16 Versículo 33 Cantamos un cántico mi hermana aquí Para ya entrar leyendo las palabras del Señor Busque usted allí mi hermana que está conectado En San Juan Capítulo 16 Versículo 33 Gloria al Señor Dios nos bendiga Cantamos al Señor un cántico Para después ya de lleno Enchar A la palabra del Señor Amén Gloria a Dios Bendito yo Yo sé que estás aquí Amén 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 Te mueves, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, con mi ser, te alcanzaré, con mi fe, te tocaré, mi milagros recibiré, y mi ser, y tan formado yo seré, con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré, mi milagros recibiré, y sé que tan formado yo seré. Yo sé que estás aquí, hacia el Padre, hacia el Padre, hacia el Padre. Yo sé que estás aquí, hacia el Padre, hacia el Padre. Con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te tocaré, mi milagros recibiré. Sí, señora, ven. Viste que tan formado yo seré, con mi fe, te alcanzaré. Por mi fe, por mi fe, te tocaré, mi milagros recibiré, y sé que tan formado yo seré. Y sé que tan formado yo seré. Aleluya. 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 para la gloria del Señor, amén, Dios nos bendiga, por el Señor siempre nos ministra una palabra para nuestras vidas, lámpara es a mi pie tu palabra y la hombrera a mi camino, amén, vamos a dar entonces lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 16, versículo 33, dice así, amén, estas cosas os he hablado, miren, para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz, después dice, aquí viene el problema, en el mundo tendréis aflicción, pero aquí viene la respuesta, bendito sea el Señor, pero confiar, yo he vencido al mundo, amén, yo he vencido al mundo, oramos Padre, la verdad que estamos delante de tu presencia, y tú conoces nuestro corazón, no hay nada que podamos ocultar delante de tu presencia, estamos desnudos delante de ti en esta tarde, Señor, tú conoces nuestro levantar y nuestro sentar, como dice tu palabra, Señor amado, pero aquí estamos delante de ti, y si estamos aquí es porque te necesitamos, Señor, bendice nuestra vida a través de la palabra, ungeme de la mollera hasta las plantas de los pies, Señor, dirígeme con tu Espíritu Santo, porque el único que puede consolar el corazón, nuestra vida eres tú, Señor, tú conoces todas las cosas, Dios, no hay nada oculto delante de tu presencia, de nuevo estamos delante de ti, Señor, gracias por todas las cosas, gracias porque nos sustentas, porque nos provees, porque pone a la mesa, Señor, para satisfacer nuestra vida, Dios mío, gracias, gracias por todo y permite, Señor, que podamos comer esta palabra, Señor, en nuestras vidas, gracias en el nombre de Jesús, amén, amén, tome su asiento, por favor, aquí estamos delante de la presencia del Señor, mi hermana, mi hermano que está conectado, mi hermano que está con nosotros, Dios nos conoce, y Jesús sabía, que en el caminar, íbamos a pasar, por muchas cosas, bendito sea el nombre del Señor, Jesús, sabía que en el futuro, la hija de Dios, el Hijo de Dios, iba a pasar por momentos, difíciles, por momentos, complejos, donde aún, pasaría por nuestra mente, por tu mente, la duda, la incredulidad, por los procesos que hemos vivido, y por los procesos, que hemos pasado, y que seguramente, algún momento, también seguiremos pasando, bendito sea el nombre del Señor, porque, bendito sea el nombre del Señor, vamos a vivir, y vamos a pasar por momentos difíciles, por eso que Jesús dijo, aleluya, estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis, paz, porque a veces, nos afligimos, a veces, nos sentimos, como decía el devocional, entramos en el foso, de la desesperación, de la angustia, entramos en un estado, de depresión, y pensamos que jamás, que ya jamás, tal vez lo mejor, vamos a poder salir, de ese estado, que a veces nos encontramos, porque Jesús, sabía que en este tiempo, y en el tiempo, cuando nació la iglesia, la iglesia iba a ser perseguida, la iglesia iba a sufrir, por la causa de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, ahí vemos los apóstoles, uno que murió en la cruz, pero al revés, cabeza abajo, el apóstol Pedro, no quiso igualarse, a Jesús, no quiso morir, como murió Jesús, sino que murió en la cruz, clavado, pero cabeza abajo, aleluya, para servir a Cristo, vamos a tener que pagar un precio, bendito sea el nombre del Señor, dice, estas cosas he hablado, para que emiten la infancia, y ahí viene el conflicto, porque en el mundo tendréis, aflicción, en el mundo vamos a tener aflicción, van a haber momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos de prueba, de lucha, pero el verdadero Hijo de Dios, porque dice la palabra del Señor, que aunque justo cayera siete veces, aleluya, las siete veces, y las veces que sea, Dios te va a levantar, que Dios nos bendiga en esta tarde, estas cosas he hablado, para que en mí, aleluya, tengáis paz, porque a veces, nos encontramos desesperados, porque a veces, la economía, toca a nuestra casa, nuestro hogar, nuestro bolsillo, porque a veces, viene la angustia, la desesperación, de nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor, a veces hay fracaso, bendito sea el nombre del Señor, en nuestra vida, hay fracaso, bendito sea el nombre del Señor, pero la verdadera Hija de Dios, el verdadero Hijo de Dios, se pone de pie, porque su confianza, no está en el hombre, su confianza, no está en los políticos, no está en el gobierno, no está en las instituciones, su confianza, está en el Señor, ¿cuánto dicen? Amén, Amén, así es Señor, nuestra confianza, tiene que estar en Dios, pero a veces, bajamos la mirada, aleluya, hacia los hombres, y nos equivocamos, porque dice la palabra del Señor, maldito el hombre, que confía, en el hombre, el hombre te va a traicionar, el hombre te va a fallar, la mujer te va a fallar, te soban el lomo, pero luego te traicionan, porque el hombre es así, somos incontantes en nuestros caminos, dice la palabra del Señor, aleluya, que el hombre cuando es de doble ánimo, es incontante en sus caminos, no solamente en el camino del Señor, sino en todas las cosas de la vida, en el trabajo, en el colegio, en lo que pueda desarrollarse el hombre, el hombre cuando como es incontante, aleluya, como es de doble ánimo, es incontante en sus caminos, o sea, no hay disciplina, bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga en esta tarde, no tiene disciplina, bendito sea el nombre del Señor, el hombre que es de doble ánimo, mañana sí, y al otro día, no, nosotros tenemos que ser de un solo parecer, bendito sea el nombre del Señor, si tenemos la palabra empeñada, tenemos que ser justos, y ser fiel, y cumplir con el Señor, bendito sea el nombre del Señor, pero como aquí dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, o sea, vamos a tener aflicciones, no solamente puede ser la economía, sino que también puede ser la enfermedad, pero tú tienes que seguir confiando en el Señor, tal vez vas a tener solución en el matrimonio, o tal vez, una jovencita que confiaba en su novio, bendito sea el nombre del Señor, algún momento te puede traicionar, pero tu confianza tiene que estar en el Señor, porque los que esperan en Jehová, aleluya, ellos no serán avergonzados, bendito sea el nombre del Señor, donde está puesta nuestra confianza, donde tienes puesta tu mirada, donde tengo puesta mi mirada, bendito sea el nombre del Señor, fracaso vamos a tener, disoluciones vamos a tener, pero nuestra meta, aleluya, o nuestra mirada está en Cristo, Cristo es el centro de nuestra adoración, Él es el blanco perfecto, yo me voy a equivocar, tú te vas a equivocar, pero lo único que es perfecto, es Cristo, que Dios nos bendiga en esta tarde, así que, alentémoslos unos a los otros, alentémoslos los unos a los otros, sigamos caminando, sigamos esperando, como decía el día domingo, hay una esperanza gloriosa, para los que creen en el Señor, para los que esperan en el Señor, el Salmo 42 dice, en su versículo, en su primer versículo, aleluya, en el versículo 11, y en el versículo 5, dice, ¿por qué te abates o alma mía, y te turbas dentro de mí? y luego viene la respuesta, espera en Dios, o sea, tenemos que esperar en el Señor, salvación mía, y Dios mío, en Él está la salvación, para nuestras vidas, que Dios nos bendiga en esta tarde, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde no vendrá mi socorro? ¿de los hombres? el socorro viene de Jehová, que hizo los ciegos y la tierra, bendito sea el nombre del Señor, estas cosas he hablado, bendito sea el nombre del Señor, para que a mí tengáis paz, Él sabía que, que íbamos a pasar por momentos difíciles, por momentos complejos, difíciles, enfermedades, economía, emociones, pero tú tienes que estar centrado, en el blanco perfecto que es Cristo, tu fundamento, es Cristo, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra del Señor, allí en Mateo capítulo 7, habla de los dos cimientos, dice que la palabra del Señor, el que oye mis palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, sopló el viento, subió el río, pero esa casa no cayó, porque estaba fundada, sobre la roca, bendito sea el nombre del Señor, y cuando vienen las tormentas, cuando sube el río, y si el fundamento no está sólido, la casa puede caer, ¿cómo estará tu fundamento en esta tarde? ¿dónde está poniendo la mirada? Y también la palabra del Señor, dice, el que oye mis palabras, ojo, o sea, escucha la palabra, pero dice, pero no las hace, o sea, no las lleva a tu vida, dice que soplará el viento, subirá el río, y esa casa, caerá, porque su fundamento estaba sobre, ¿qué? Sobre la arena, bendito sea el nombre del Señor, su casa estaba fundada sobre la arena, ¿dónde estás poniendo, aleluya, tu mirada, ¿dónde estás poniendo tu fundamento? ¿en quién? Confía en el Señor, en Él hay que esperar, como decía el salmista, o porque te abates o almamies, tú vas dentro de mí, porque algún momento en el camino, nos turbamos, en algún momento en el camino, aleluya, nos encontramos, aleluya, allí, metido, en el lodo, sanegoso, aleluya, pero, los que esperen al Señor, remontarán, alas como qué, como las aigas, amén, bendito sea el nombre del Señor, los jóvenes, los jóvenes, se fatigan, se cansan, los que corren, los que caminan, pero los que confían en Jehová, tendrán nuevas, fuerzas, bendito sea el nombre del Señor, los muchachos se fatigan, y se cansan, bendito sea el nombre del Señor, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas, fuerzas, sigamos esperando en el Señor, sigamos confiando en el Señor, estas cosas he hablado porque, para que a mí tendréis, tengáis paz, porque en el mundo tendréis, aflicción, pero llegará el momento, en la misericordia del Señor, porque Jesús lo prometió, dijo, pero, confiad, porque yo he vencido, al mundo, nuestra confianza, tiene que estar plenamente, en el Maestro, nuestra confianza, tiene que estar plenamente, en el Señor, por eso es que vemos, tantos cristianos, descarriados, en este país, vemos mucha gente, que hemos conversado, algunos son coristas, otros eran pastores, otros eran evangelistas, pero su fundamento, no estaba puesto en la roca, estaba puesto en la arena, por eso es que vivieron, estuvieron, se turbaron, están descarriados, bendito sea el nombre del Señor, que Dios tenga misericordia, de aquellos hermanos, bendito sea el nombre del Señor, tu vida tiene que estar, fundamentada en Cristo, en el mundo tendréis, aflicción, pero, aleluya, confiado, porque yo he vencido, al mundo, en quien estás confiando, en esta noche, en quien estás confiando, mi hermana, mi hermano, en esta tarde, en quien estás confiando, Dios nos invita, a que podamos confiar en Él, Él es nuestra esperanza, en todo lo que tengamos, delante de la presencia del Señor, tenemos que esperar, Amén, Esperemos en Él, confiamos en Él, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos, Él no se ha mutado, Él no ha cambiado, Él no tiene sombra de variación, Él sigue siendo el mismo, cuando dicen Amén, Dios es poderoso, como hablábamos, el jueves pasado, bendito sea el Señor, de la fe, pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no, se ve, o sea, ¿qué quiere decir esto? tal vez en el presente no lo vemos, pero en el Señor, lo que no es, puede ser, ¿sí o no? Si tuviéramos fe como un grado de mostaza, seríamos capaces de mover la montaña, bendito sea el Señor, trasladarse de un lado a otro, si tuviéramos fe como un grado de mostaza, nada más, una mostaza, aleluya, es algo tan ínfimo, tan pequeño, bendito sea el nombre del Señor, Dios no nos pide así una tremenda fe, grande, no, Él nos pide una pequeña fe, como un grado de mostaza, algo pequeño, pero seríamos capaces de hacer muchas cosas, hermano, yo tengo fe, conversamos con mi hermano Daniel, y yo con otros hermanos que hemos conversado, sé que Dios nos va a proveer para dejar la planta baja como templo, y seguiremos esperando del Señor, Dios sacará donde hay y pondrá donde no hay, porque Él es el dueño del oro y de la plata, cuando dicen amén, sí, pues sí, Él es el dueño de todas las cosas, amén, así que ahí estamos soñando con nuestro hermano Daniel, él nos va a acompañar, va a estar con nosotros, Dios le bendiga a mi hermano Daniel, amén, Dios le dé la fuerza, y tengamos fe, hermano, amén, con mi esposa tenemos fe, de que Dios va a responder en el tiempo de Dios, en el tiempo cairos, amén, y vamos a saltar como becerro en la manana, amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra del Señor, que Él nos remontará como a las águilas, amén, y nos dará fuerza, para continuar adelante, Él le da fuerza al que no tiene, ninguna, tal vez esta tarde, o sea, estás cansado, estás cansado, estás afligido, estás necesitado, aquí está la respuesta, confiar en el Señor, Jeremías dijo, aleluya, bienaventurado, el varón que confía, en Jehová, cuya confianza, está, ¿en quién? en Jehová, bienaventurado, el hombre que confía, en Jehová, cuya confianza, es Jehová, y aunque veamos todo lo adverso, hermano, todo lo contrario, como hablábamos, por fe, lo que no es, es, ¿cuántos dicen amén? Amén, no sé si me entiende la palabra, lo que no es, lo que nos vemos ahora, lo veremos del futuro, ¿cuántos dicen amén? Amén, pero que lo que no es, es, y sé que yo voy a caminar, aleluya, y voy a sentir, bendito sea el Señor, que aquí vamos a construir un templo, amén, para que las almas vengan a este lugar, hermano, nuestro motivo no es para, en el tercero, hermano, no, no es para buscar fama, ni para buscar aplauso, ni para levantar el pecho, no es que algunos levanten el pecho, y algunos se sientan de piernas cruzadas, hermano, no, siempre tenemos que mantenernos como, humildes, amén, yo no busco fama, hermano, sino que lo que busco, es que el nombre del Señor, sea glorificado, amén, porque Dios ha hecho tantas cosas buenas conmigo, hermano, Dios me ha bendecido, bendito sea el Señor, lo más importante, es que nos, nos ha entregado la salvación, para la vida eterna, porque Dios puede el querer, como hacer los corazones, hermano, esto no es el que corre, o el que camina, sino igual Dios tiene, misericordia, hermano, así que siéntete privilegiado, privilegiado, por ser salvado, redimido, por la sangre de Cristo, amén, porque es por la misericordia de Dios, que está en los caminos del Señor, porque hay mucha gente, que ha querido entrar al Evangelio, pero no puede, hermano, tiene unas tremendas luchas, para entrar en el camino, hermano, pero tú eres una salvada, y salvado, por la sangre de Cristo, así que siéntete privilegiado, de parte del Señor, porque tu alma, vale más que todos los tesoros, de este mundo, amén, tu alma, tu alma, vale más que todas estas cosas, del mundo, hermano, así que Dios te bendiga, confiar, dijo Jesús, porque yo he vencido, al mundo, y nosotros somos más, que vencedores, en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, somos más, que vencedores, porque Cristo venció, en la cruz del Calvario, al enemigo, hermano, dice la Biblia, que allí, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que, ser sobrio es velar, porque tu adversario, el diablo, anda alrededor, como león rugiente, buscando a quien, devorar, bendito sea el nombre del Señor, y eso es lo que quiere el enemigo, bendito sea el nombre del Señor, pero el Evangelio, no es de los cobardes, sino de los valientes, dice que los violentos, arrebatarán, el reino de los cielos, los valientes, que a pesar de la prueba, que a pesar de la enfermedad, que a pesar tal vez, del problema económico, que tal vez, de los problemas, de las luchas, de las pruebas, aleluya, yo sigo caminando, yo sigo caminando, yo sigo avanzando, porque mi meta es Cristo, amén, mi meta es Cristo, así que no importa, los procesos que tengas que vivir, porque el oro tiene que ser probado, amén, el oro tiene que ser probado, algún momento Dios te va a probar tu fe, hasta donde está tu fe, bendito sea el Señor, y dice la palabra que sin fe, es imposible agradar a Dios, tenemos que tener fe, lo que nos vemos ahora, lo veremos mañana, bendito sea el Señor, no sé qué petición puede tener en tu corazón, pero ten fe, confía en el Señor, como dijo el salmista, en el Salmo 42, espera en Dios, como dice, espera en Dios, hermano, hermano, espera en el Señor, que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te dé la fuerza, mi hermano Daniel, amén, y mi hermano que está conectado, Dios nos bendiga en esta tarde, Dios te bendiga, mi hermano esposa, sigamos confiando, esperemos en Dios, y veremos a la gloria del Señor, amén, que Dios nos bendiga, esto sería la palabra del Señor, vamos a dar gracias por la palabra, amén, Dios bendiga a los que si alguno está conectado, Dios le dé la fuerza, amén, que Dios le dé fortaleza, en estos tiempos difíciles, amén, oremos por este país, hermano, cuando usted vaya a las rodillas, exclame por este país también, porque hemos visto que hay bastante violencia, en nuestro país, sobre todo en el norte, hay muchos balazos, muchos portonazos, mucha gente muriendo, muchos jóvenes muriendo, así que clamemos por este país, hermano, para que vuelva la paz, a este país, amén, para que Dios tome control de este país, y que la gente se pueda volver a Dios, hermano, amén, clamemos, cuando usted vaya a las rodillas, clame por este país, hermano, porque, hemos visto con las noticias, que, ha aumentado mucho, 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 mucho la violencia, hermano, amén, donde ya no hay nada, nada, ni respeto, ni a los adultos, ni a la tercera edad, ni a los niños, nada, hermano, que Dios nos bendiga, amén, dicen que en la madrugada, la madrugada, noche, ocurrieron balazos, como 150 balazos, hermano, en una casa, imagínense, 150 balazos, que es terrible, Dios nos bendiga, oramos al Señor, Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús, te damos gracias, por esta palabra, porque tú nos alientas, nos das confianza, nos das certeza, de que estás con nosotros, yo te pido, en el nombre de Jesús, que dé fuerza, a nuestras vidas, porque todos nos cansamos, Señor, pero, lo que esperan, es que va a tener nueva fuerza, Señor, yo te pido, en el nombre de Jesús, que pueda fortalecer, a mi hermano, que está con nosotros, conectado, y también pueda bendecir, a nuestro hermano Daniel, Señor, que le pueda dar la fuerza, Señor, en algún momento, él va a ser intervenido, por los médicos, te rogamos, que la mano poderosa, tuya, esté allí, Señor, amén, para que le dé, más vida, Señor, porque él tiene, buenos pensamientos, en su corazón, tú le puedas bendecir, y guardar, Señor, en tu mano, está Dios, bendice su vida, Señor, y así cada uno, nosotros, mi esposa, mis hijas, Señor amado, mi hijo también, gracias Padre, gracias por todo, y tu bendición, sea con nosotros, gracias por tu palabra, pues tu palabra jamás volverá vacía, sino que traerá su fruto a su tiempo, Señor, muchas gracias, por Jesucristo nuestro Salvador, amén, amén, glorifiquemos al Señor, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios nos bendiga, vamos a cantar la última alabanza, hermana, amén, de la niña esposa, gloria al Señor, y cantamos la última alabanza, amén, gloria al Señor, estaremos entonces el domingo, si Dios lo permite, que el tiempo nos acompañe, predicando en la calle, a las cinco de la tarde, si es que no llueve, amén, así que mi hermano Daniel, para que nos acompañe ese día también, amén, Dios nos bendiga, cantamos la última alabanza, para el hermano Daniel, gloria al Señor, gloria al Señor, Jesús se comió y me dio, ayer le dije adiós, a mi vida pasada, ayer le dije adiós, al pecado, a mi vida no me ama, y es que hoy encontré, un salvador, Jesús llegó a mí, y me llenó, su valor, Jesús, Jesús se comió mi lágrima, me dio, lo que me la da, y ahora son la verdad, y ahora sé, quien me acompaña, y sobre ella su luz, y huyó de mí, la oscuridad, la oscuridad, y ahora son infeliz, cantando de su amor, amén, y de su paz, Jesús se comió mi lágrima, me dio, lo que adelaba, y ahora son infeliz, y ahora son infeliz, y sobre ella su luz, y huyó de mí, la oscuridad, y ahora son infeliz, cantando de su amor, y de su paz, Jesús se comió mi lágrima, Jesús se comió mi lágrima, ayer le dijo a Dios, al amor pasajero, y dirá mi amigas, al amor verdadero, Jesús se comió mi lágrima, Jesús se comió mi lágrima, y ahora son infeliz, un ánimo fiel, Jesús se comió mi lágrima, Jesús se comió mi lágrima, y le dio, lo que adelaba, y toda la soledad, y ahora es él, quien me acompaña, y son infeliz, con su luz, y huyó de mí, y a oscuridad, y abrió el su�ón, y cantando de su amor, yANCHA, yцо cueste al amor, Jesús es lo que hizo en ánimas de Dios, lo que anhelaba, mi corazón era, y ahora es Él, Él me acompaña, hizo brillar su luz y huyó de mí, la oscuridad, y ahora soy feliz. Cantando de su amor y de su palabra, Señor, gracias por tu palabra, oh Dios eterno, y ahora es Él, Él me acompaña, Señor, digno de vos, gloria, amén. Gracias Señor, glorifiquemos al Señor, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén, amén, Dios nos bendiga, hermano Daniel tiene que irse preparando más adelante, amén, así que Dios nos bendiga, nuestra hermana Cati nos despide del culto. Amén, saludando a mis hermanos que estuvieron conectados en esta tarde, nuestra hermana Margot, amén, nuestra hermana Fabián, mi hijo adoptivo, le damos un fuerte abrazo, amén, nuestra hermana Isabel, amén, Dios le bendiga también, amén, grandemente junto a nuestro pastor José Burgo, amén, así que también le mandamos cariñosos saludos también a nuestro pastor, amén, amén. Oramos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, agradecerte Señor en esta hora Padre, porque nos hemos reunido, Señor Padre, para alabar tu nombre, Señor, porque usted se merece toda la honra, la gloria, Señor amado. Gracias bendito Dios por tu palabra que nos ha sentado en esta tarde, Señor, aquella palabra que nos hace bien, Señor, que cada día nos aconseja, bendito Dios. Dios, oh Señor, gracias Padre, bendice a tu Hijo que le ha exhortado, tú le ayudes cada día, Señor, le aliente, le dé la fuerza, cada día, Señor, bendito Dios, gracias Padre, Señor, mi hermano Daniel que está junto a vosotros, tú le seas ayudando, bendito Dios, Señor, tú puedas mover todo, Padre, porque tú eres poderoso, Señor, y Señor amado, sabemos que usted va a ser la honra en él, Señor amado, Dios de la gloria. Oh Señor, gracias Padre, también te he pedido, Señor, por invicto, Dios mío, tú conoces a este varón, Señor amado, pero también te lo presentamos, agradecerte de ti, Señor, tú conoces, Señor, su necesidad, Dios mío, tú lo conoces, Padre, pero te pedimos, Padre, para que usted, Señor, le tome su vida, le ayude, Dios mío, junto a su familia, Señor amado, gracias Dios eterno, gracias por todo, Señor, lo que hemos realizado en esta hora, Señor, que tú seas bendiciendo cada día a mis hijas, a mi hijo, a mi esposo, en mi propia vida, Señor amado, gracias Dios eterno, gracias Padre, Señor, y entregamos, Señor, este trabajo en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén.